Listo, que le vaya bien. Hasta luego. Chao. Cero, hay que ser responsable para manejar. Bien, papá, que le vaya bien, papá. Cuéntenlo nomás al vehículo. El vehículo tiene que ser encuestrado. Déjelo acá, nomás lo vamos a cargar nosotros. Se le va a entregar el comprobante. ¡Várenlo al vehículo, amigo! Detenga el vehículo. Y eso finaliza ahí.